El parque tiene tres recorridos principales, Garganta al Diablo, el Paseo Superior, el Paseo Inferior y un sendero agreste que es el Sendero Macuco. La mayoría de los paseos se lo hace caminando, por lo cual dura un lapso entre 6 y 8 horas realizar todo el paseo en cataratas. Las recomendaciones que estamos dando en la entrada del parque es, dependiendo del lugar que vaya, recomendamos que se vean una botellita de agua, porque hay lugares donde no tiene, como el Sendero Macuco, no tiene lugar donde comprar una botella de agua. Entonces, el calor dentro del parque nacional es bastante importante y hay que hidratarse. Repelente, usar repelente para repeler insectos. Hay insectos ponzoñosos, mosquitos, marihuis y otras moscas también. Traer un calzado acorde para caminar 6 o 8 horas. Los lugares que están habilitados van a estar bien marcados, son autoguiados cuando ingresan al parque, cuando paga el ingreso al parque, se le entrega un folleto, donde le indican los recorridos que puede realizar. ¿Hay temporadas de mayor visitas? Exactamente, una de nuestras temporadas de mayor visita es justamente la semana que viene, Semana Santa, que llegamos a un pico de 11.000 visitantes por día y tenemos temporadas bajas, sobre todo cuando comienzan las clases, como por ejemplo ahora, verán que no hay mucha gente circulando por la entrada del parque, llegamos a unos 3.000 a 2.500 visitantes por día. ¿Hay una franja etaria o en general viene la familia? No, en general viene la familia, estamos últimamente, estos últimos años estamos recibiendo muchas familias, que antiguamente por ahí tenías que alquilar una excursión para venirte a Catarata, las últimas temporadas lo que estamos viendo es que vienen muchas familias en sus vehículos particulares. Y respecto de esta nueva integración que se da en la región, por ejemplo nosotros venimos de Formosa, ¿qué le parece este intercambio de promoción turística? Bueno, parques nacionales, tenemos un parque nacional en cada provincia, por nosotros es muy importante la relación entre todas las provincias y comunicarse y que la gente pueda disfrutar y conocer su país. La idea de parques nacionales es preservar parte de cada ecoregión y que cada argentino pueda conocer y los hijos de las personas puedan llegar a conocer, digamos, cada región de su país.